No, no, ¿qué? ¿Ya puedes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. UAB, enemigo arriba Encontré blindaje, aquí hay una máscara de gas Tómalo equiparón, UAB Vale, vale UAB? Pues sí, nos acertó el separado de la munica Vale Ojo, ya estamos gastando gente No, trae placas No, güey UAB ha liado arriba Ese güey me molesta primero Ok, D-Con y... Solo son dos acá enfrente Vamos Están abajo Indicando punto de reunión UAB, enemigo arriba UAB, enemigo arriba En la silla, ¿no? UAB, enemigo arriba UAB, enemigo arriba Está confirmado Me ha hecho… Le fui para uno, AB ¡Encarguémonos! A ver, joleño El juego de contrato agotado. Objetivo de contrato agotado, objetivo de eliminar sus armas. No era un Loki y un Walvo que se habían metido a jugar solo. Más bien el juego, ¿no? El juego no se había conectado, se había ido de ebrio, güey. Eh, nosotros estamos teniendo que aguantar. No, no, güey. Cómo chingados, no. Me fui a un jaleo. Más bien el jale te lo dieron. No, güey. Hace rato me enseñaron una nueva que es. ¿O jalas o te pones? ¿Van a la tienda? Confirmación de oficina. Y van cayendo, eh, en la... Sí, en la tienda. Casa avanzando. Nueva zona segura localizada. Ya están al fondo, Loki. Creo que se fueron hacia el Harbour, güey, no sé. 29 metros. Están buscando lugar objetivo. A ver. UAB, enemigo arriba. Agarraron carro acá. Denos reconocimiento. Ah, el de un carro, güey. En la zona. No, es que se sube esto. Vamos, güey. Indicando punto de reunión. Marcando su ubicación. Atención. UAB, izquierda, ¿no? Regresamos a la base para reabastecernos. Tienes cuidado con los que se dan más enfrente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no se dan? ¿Se venió? No se alcanza a meter. ¿Va roto? ¡No! ¡No me disparan! ¡Movimiento aquí! ¿El fondo? Llegamos uno de las enfrente de aquí. ¿Está marcado lo que? ¿Está marcado lo que? Oja, ya lo vi No le puedo ir por Uno en el heli Uba Subió uno por la tirolita ¡Movimiento aquí! ¡Movimiento aquí! ¡Movimiento aquí! ¡Movimiento aquí! ¡Vamos! Ah, es que solo venía por balance ¿Todo? ¿No traían fantasma o sí? No, no, no Ya se fueron ¿Qué mochila? Encontré blindaje Ah, ¿están aquí? ¿Eobaldo? Sí, está arriba güey ¡Movimiento aquí! Soldado enemigo acercándose Olvida el contrato Se acabó Neutralizado ¿Pueden ser los otros dos? Aquí hay un pendejo con palos Es de otro equipo güey Vayan por él los tres güey Bueno, dos Va subiendo, va subiéndolo aquí ¿Cuál? ¿Dónde estás? Ayúdale el otro Acá ¿Vienen? 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 Ah, creo que fue el otro güey ¿Qué era, mochila? Creo que maté al güey de los palos, ¿eh? Sí, güey Dejé una caja de money ahí, ¿no? Dejé una caja de money ahí, ¿no? No, güey Ahí están los Rumbos Ahí viene el gas Márcame, márcame todavía En verde güey, ya no puedo porque me lanzaron Elro espire Todo el equipo de güey ¿Todo lo estamos? Te vieron revestelación Aquí hay. Marcos punto 6 No, no queda 10 Se está reviviendo el otro güey No sé que me abatí, eh. En donde me morí, güey. Ya sé, güey, pero sí. Atrás de ti, güey. Ya lo viste a izquierda. Ya está acá. Me agarró las cosas ese cabrón, ¿verdad? Sí, güey. No sé. No sé. No sé. No, mami, se lo sé. No, mami. ¡Disparan! No sale, ¿verdad? No. No sale, ¿verdad? No dejaste pasar. No dejaste pasar. Bro. ¿No puedo subir? Bueno, ahí estoy. Sí. Igual y B por el Ellie en chinga, güey. Buen punto. Vamos por el Ellie, güey. ¿Se lo lleva tú, eh? ¿Compararon a uno? Pero por ahí, güey. Correle, 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 correle. Bájate. No, mames. Apenas llegamos, güey. No, güey. Al fondo, al fondo, güey. Son tres, güey. ¿Cuál tres, güey? Chismoso. No, mami, no te remunició, güey. Ok. ¿Tienes money, güey? Sí. Ah, va, va, va. Pensantes. Abatido, ¿no? Ahí, ahí. Subió. Por la tirolina, güey. ¿Está justo abajo de nosotros, Subaldo? Sí, ya sé. ¿No lo abatiste? Sí, nada más queda uno. Ah, no. Son dos. ¿Qué tienes? ¿Está con palos? No, no tengo, güey. ¿Está con palos, Subaldo, uno? Termina el grabante. Pinche loco. Ah, bueno, basta. Pensé que ni me había visto qué pedo. No, mami, güey. Ah, perro. Perro nos cargó. Oh, qué niño. Uf. A ti. Uf. Veanlo, checalo, cabrón. Checa, güey. Uf. Uf, uf. A ti. Ne. Ahá. Prend ze diem.